La organización civil Patitas de Amor organiza por primera vez en Valparaíso una feria de adopción para evitar que mascotas de hogar terminen en las calles. Nuestra primera feria de adopción, Canina, que se va a realizar el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el estacionamiento del mercado municipal. Primero queremos invitar a las personas que deseen poner en adopción alguna mascota a que envíen un mensaje a nuestra página Patitas de Amor Valparaíso con una foto de la mascota y diciéndonos por qué desean darla en adopción. Máximo dos mascotas por persona y nosotros nos vamos a comunicar con quienes sean seleccionados para ello. Es importante que sepan que ustedes van a hacerse cargo de acompañar a sus mascotas ese día, llevarlas aseadas, mostrarlas de la mejor manera y estarse ahí hasta que sean adoptadas. Durante la feria se espera que las mascotas se encuentren nuevas familias y se realizarán diversos eventos para evitar el abandono animal. Y queremos invitar al resto de la población, a quienes deseen adoptar, pues a que se den una vuelta ese día para conocer a los animales que están en adopción. Y queremos invitarlos, también vamos a tener algunos antojitos mexicanos, un bazar, estaremos por ahí recibiendo donativos y también pueden ser croquetas. Si no pueden apoyar de ninguna de estas maneras, pues les pedimos que apoyen compartiendo y creando conciencia. Con información de Ivonne Almaraz en Valparaíso, B15 Noticias.